Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es martes de la segunda semana de cuaresma Martes de la segunda semana de cuaresma El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 23 versículos 1 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Ensanchan las filacterías y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del evangelio de hoy Ya que hemos dado comienzo a la segunda semana De la temporada cuaresmal Un tiempo de retiro dentro de la iglesia Para regresar a nuestro caminar con Cristo Para regresar a la experiencia del primer encuentro Del primer amor Puesto que el amor es la fundación La base en la cual se construye la vida en Cristo Y esta semana, estas semanas de cuaresma Pues es un regresar a él Y aquí tenemos una enseñanza En términos de comparación con los escribas y fariseos Nuevamente les recuerdo de que los escribas y los fariseos No era de lo peorcito en tiempos de Jesús Todo lo contrario Era de lo mejorcito que había dentro de la comunidad judía de aquel entonces Pero aún así quedaban muy cortos También hemos de decir que en tiempos de Jesús El judaísmo estaba pasando por una crisis Y en gran parte las críticas que Jesús hace a los fariseos y escribas Y en particular que representaban lo mejor del judaísmo aquel entonces Pues aún quedaban muy cortos Y esta crítica de Jesús es parte de la crisis que estaba pasando por entonces el judaísmo Dice el evangelio de hoy En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos Nuevamente se dirige a las multitudes y también a sus discípulos Y aquí entra el tema de la cátedra de Moisés Por esto se refiere a la autoridad de la ley mosaica Cátedra hace referencia a la silla A la silla donde el maestro se sienta para enseñar a sus discípulos Y la cátedra de Moisés pues entonces es la autoridad de la ley mosaica Hoy en día la palabra catedral hace referencia a la iglesia del obispo local O regional dentro de la cual se encuentra la cátedra La silla presidencial desde donde el obispo celebra Y también donde habla con autoridad Cuando dice algo ex catedra desde la silla Es porque está hablando con la autoridad que tiene como obispo Igualmente esto es a lo que hace referencia Cuando el papa habla ex catedra Está hablando con la autoridad que él tiene No solamente como obispo de la diosis de Roma Sino también como el líder de la iglesia católica O sea la iglesia universal Dice En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Hagan pues todo lo que les digan pero no imiten sus obras Aquí hay que reconocer que Jesús no está rechazando la autoridad de la ley mosaica Lo que está rechazando es la interpretación y la práctica de la ley mosaica Tal como los escribas y los fariseos la exponen Esto es lo que Jesús está rechazando Pero Jesús está afirmando que la cátedra La autoridad de la ley mosaica aún permanece Dice Porque dicen unas cosas y hacen otras Esto es una de las críticas fuertes que Jesús dirige a los fariseos y escribas Que hacen una cosa Dicen una cosa y hacen lo contrario Hacen algo diferente Hay una contradicción en lo que dicen y lo que hacen Hay una descontinuidad Entre lo que se dice, lo que se profesa y lo que se vive o lo que se practica Esto Jesús lo califica o lo llama Como Hipocresía Y es una de las palabras fuertes que Jesús dirige hacia los fariseos y escribas Dicen hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Aquí está haciendo referencia a las diferentes exigencias que tanto los escribas Particularmente que eran los que más se encargaban tanto de la reproducción de la sagrada palabra O sea, de las copias Como la interpretación de la ley mosaica Que también los fariseos hacían Muchos de los escribas eran fariseos Así que decir escribas es prácticamente decir fariseos Y que por tanto Por encima de la ley mosaica Habían creado una serie de prácticas y exigencias Mucho más allá de lo que la ley mosaica exigía Y esto es una de las críticas que Jesús hace en contra de ellos De que diseñaban y creaban exigencias y prácticas religiosas muy duras Que ni ellos mismos podían poner en práctica Y aquí entra la hipocresía Que enseñan algo que ellos mismos no están dispuestos a poner en práctica Y a esto va la crítica de Jesús cuando dicen Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Y después viene la segunda crítica a los escribas y fariseos Que su religiosidad está más centrada en lo externo Y no necesariamente en la transparencia de su corazón y de su conciencia O sea, que poner el énfasis de que sus prácticas religiosas Fueran perfectas externamente Pero que había una descontinuidad entre lo externo y el corazón Que es la fuente de las intenciones y motivaciones Dice, lo hacen, todo lo hacen para que los vea la gente O sea, simplemente de los labios de la boca para afuera Y que a veces lo que hacían extremadamente Pues no reflejaba la pureza de corazón Que es lo que Jesús viene a hacer A purificar, a transformar el corazón La fuente de las intenciones y motivaciones Dice, ensanchan las filacterías y las franjas Todas estas son prácticas piadosas religiosas Las filacterías eran unas cajitas de pieles Que aún hoy en día los judíos más ortodoxos Se atan en el brazo izquierdo y también en la frente Y dentro de estas cajitas de piel Pues ponían palabras de la Sagrada Escritura Y esto hacía referencia a la enseñanza mosaica De que la palabra de Dios esté siempre cerca de tu corazón y de tu mente Entonces que más cerca de ponerte esta cajita de piel Dentro de la cual pone la palabra de Dios Era una manifestación de piedad religiosa Pero para Jesús era una hipocresía Porque simplemente era algo externo Que no necesariamente reflejaba la pureza de corazón Y también parte de esta crítica es de que esas cajitas Pues algunos las hacían más grandes Y mientras más grandes por la creencia Era de más profunda, más sincera La devoción o la piedad religiosa Hoy en día podemos decir de que Mientras más grande sea el rosario que tú llevas Pues más piadosa tu religiosidad Lo cual no necesariamente es verdad Simplemente es algo externo O mientras más artículos religiosos lleves sobre ti Más piedad religiosa Lo cual no necesariamente es cierto Simplemente algo externo Ojalá que lo que llevemos externamente Manifieste la pureza de nuestro corazón Y la transparencia de nuestra De nuestra conciencia Después dice Ensanchan las fileterías y las franjas ¿Qué es esto de las franjas? Las franjas son estos adornados Que colgaban las cuatro puntas de este velo O tapado que llevan los hombres judíos Que cuando están orando Pues se lo ponen sobre la cabeza Cuando no están orando Lo visten debajo de la ropa Y las franjas cuelgan en las cuatro puntas de ese manto Y lo que Jesús está criticando aquí De que algunos pues Les colgaban unas franjas muy grandes Y la crítica va de que pensaban De que mientras más grandes esas franjas Pues más profunda la piedad religiosa Y esto es lo que Jesús critica De que se enfocan en lo exterior Y todo esto Esta hipocresía Jesús no quiere decir De que se apropia solamente De los judíos O de los fariseos O de los escribas No, es la hipocresía Se encuentra en todas las religiones En todas las sociedades En todas las comunidades religiosas ¿No? Cuando hay una inconsistencia En lo que se profesa Y lo que se vive En lo que se enseña Y lo que se practica ¿No? Ahora también hay que reconocer Que aquí Jesús En estas palabras Está generalizando En grande ¿No? Y casi siempre Las generalizaciones pues Son Pintan con brocha gorda ¿No? Y aquí hay que tener eso en cuenta De que No todos los fariseos No todos los escribas Eran Practicaban lo mismo Porque varios fariseos Y escribas Fueron discípulos De Jesús mismo San Pablo Fue un fariseo Tremendo ¿No? Y otros también Que fueron detrás De Jesús Dice Ustedes en cambio No dejen Que los llamen Maestros Porque no tiene Ningún No tiene más Que un maestro Aquí hay una enseñanza Sobre diferentes Títulos ¿No? Y los títulos Son símbolos De autoridad Y a últimas A lo que Jesús Nos lleva Es a lo siguiente ¿No? De que toda autoridad Todo privilegio De autoridad Es para el servicio No para nuestro propio beneficio De quien lleva Ese título Y a esto van Estas enseñanzas En torno a maestro Padre Y guía ¿No? Dice Porque no tienen Más que un maestro Y todos Ustedes Son hermanos ¿No? Una bella Designación De la hermandad Que todos Tenemos En relación A Jesucristo Puesto que Él es Nuestro maestro Por excelencia Y por encima De él No hay nadie Más A ningún Hombre Sobre la tierra Lo llamen Padre Aquí está hablando Acerca de la Paternidad De Dios En diferencia De Quien es Nuestro Padre Por naturaleza ¿No? Digamos Jesús Jesús nos Podría decir Fácilmente ¿No? Que padre Solamente Uno El que tú Al que tú Llamas padre Es el El compañero De tu madre Es el esposo De tu madre Pero no Tu padre Es el padre Celestial No hay padre Solamente Uno El otro El padre Por quien tú Viniste al mundo Es simplemente El compañero De tu madre Es el esposo Tu madre Pero no es Tu padre Tu padre Es solamente Dios ¿No? Y esta es una bella Enseñanza De que Aún cuando Por ejemplo Aquellos que han perdido A sus padres Ya sea en la infancia O en adultos Que se sienten Huérfanos ¿No? De que aún tenemos Un padre Un padre De quien provenemos A un padre También Y también una madre Que es María Y que por tanto Nunca Nunca Podemos llegar A ser huérfanos ¿No? De que Nuestro padre Celestial Nuestro padre eterno Siempre está ahí Para caminar Con nosotros Para protegernos También Para corregirnos Y para Gozar y festejar Con nosotros Sus hijos E hijas ¿No? Y Este evangelio Termina con las palabras En torno Al servicio Que el mayor Entre ustedes Sea su servidor Porque el que es enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Y esta es un Una enseñanza Que Jesús mismo Lo modela Con su propia vida Él vino A servir Y no a ser servido Y él vino Para dar la vida Para nuestra salvación Y esto A lo que somos Llamados A imitar Mi nombre es Padre Tony Díaz Mi señor claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En radioclaretamérica Arroba Gmail Punto com